Hace un par de días se oficializó el fichaje de Declan Rice por el Arsenal por unos 122 millones de euros o 105 millones de libras. Convirtiéndose así en el fichaje más caro del Arsenal y también el fichaje más caro que ha hecho nunca un equipo inglés, superando al de Grealish al Manchester City. Y justo después del fichaje se empezaron a hacer memes sobre qué iba a hacer el West Ham con el dinero de este fichaje. Y si hay una cosa que nos permite mirar al futuro en cuanto al fútbol e inventarnos cómo podría ser la realidad, eso es el modo de carrera. Por lo tanto, hoy vamos a hacer un modo de carrera muy cortito con el West Ham intentando gastar esas 100 millones de libras en fichar a unos jugadores que lleven al West Ham al siguiente nivel. Y como veis, aquí tenemos el presupuesto del West Ham con los 100 millones que nos ha dejado Rice en su marcha al Arsenal. No nos vamos a gastar solo los 100 millones de Rice, sino que además nos vamos a gastar también los 63 millones que tiene ya el West Ham de por sí. Por lo tanto, vamos a hacer un mercado de 163 millones de libras. Eso sí, esto es importante. Aunque vamos a empezar en esta temporada, en la temporada 22-23, la temporada pasada el West Ham ganó la Conference League. Por lo tanto, este año van a jugar en la Europa League. Nosotros estamos aquí en el grupo A de la UEFA Europa League porque al final, oye, creo que es realista. Tenemos aquí el 11 con el 4-2-3-1 clásico de David Moyes, pero como veis ahí hay un hueco en el medio centro. Al lado de Suchek no hay nadie. Nos hemos quedado sin nuestro pivote, sin nuestro capitán, sin el alma del equipo. Y aparte, hay otro par de posiciones que hay que mejorar. Tenemos 162 millones de libras para conseguirlo, así que hay que hacer un mercado potente y luego ver cómo le iría al nuevo West Ham sin Rice. Pero con un par de fichajes muy top. Aquí está nuestro héroe, aquí está The Clan Rice. Nosotros, como West Ham, tenemos que pensar en el futuro. Lo primero que tenemos que hacer es fichar un pivote que acompaña a Suchek y que sea el sustituto de The Clan Rice. Y yo creo que por cómo funciona este equipo, tiene que ser por lo menos británico. Yo creo que las mejores opciones para sustituir a nuestro The Clan Rice es irnos a por un jugador de un perfil muy similar. Todos sabemos que Calvin Phillips es peor que The Clan Rice. No os voy a descubrir el fuego. Yo creo que por 20 millones nos llevamos a un jugador que puede ser un buen sustituto para él. Estamos hablando de un jugador que con Bielsa funcionó increíble, que se convirtió en uno de los mejores pivotes del Reino Unido. Y es más, mucha gente lo comparaba con The Clan Rice. Es cierto que su llegada al Manchester City, que ha sufrido muchas lesiones, le han hecho perder un poco de confianza al público inglés. Pero si consigue superar la presión de ser el nuevo The Clan Rice y por solo 20 millones, puede ser muy interesante. Y está nuestro nuevo fichaje, el sustituto de The Clan Rice. 20 millones de libras que se restan a nuestro presupuesto y ocupar, o al menos intentarlo, ese hueco que ha dejado nuestro querido The Clan Rice. Pero no solo eso, es que como hemos recibido tanto dinero, si lo de Calvin Phillips no sale bien, podemos tener un suplente. Es un jugador que no tiene hueco en el Tottenham. Así que Oliver Skip es nuestro flamante fichaje y con él tenemos un titular y un suplente, jugador de presente y otro de futuro, para suplir el hueco de Clan Rice. Y es que además son dos perfiles que pueden funcionar muy bien, que no tenían hueco en sus equipos. Así que yo creo que es una cosa hecha perfecta. Solo 12 millones 900 que restan de nuestro presupuesto y tenemos ya titular y suplente por 30 millones para suplir los 105 que nos ha dejado The Clan Rice. Entra directamente aquí en el banquillo y puede ser un buen suplente para Suchek, un buen suplente para Calvin Phillips y solo tiene 21 añitos. Es que puede ser un jugador impresionante de cara al futuro para el West Ham. Ya hemos cubierto el puesto que deja The Clan Rice, los 105 millones que nos ha dejado, los hemos cambiado por 30 millones en Calvin Phillips y Oliver Skip. Que hay un par de huecos por reinar el equipo, yo diría que de esta lista solo hay 4, 5, 6 jugadores que puedan ser titulares seguro. Y si podemos intercambiarlos a todos, yo creo que el dinero que ha dejado The Clan Rice puede servirnos para ser un equipo todavía más unido, más formado y con más posibilidades de quedar muy arriba en Premier. Hay un jugador que ha sonado mucho para el West Ham en los últimos meses, parece que es una petición de David Moyes que necesita un central zurdo. Hacer una inversión de más de 25 millones de libras por nada siempre es complicado, pero cuando te han llegado 105 millones de libras de un fichaje a lo mejor es un poco más fácil y sobre todo duele un poco menos a la directiva que le da a su entrenador, un jugador que él ha pedido. Yo creo que este fichaje sube mucho el nivel del equipo, ya sabéis que lo que hemos intentado hacer antes es no perder mucho nivel en el pivote, pero con piero hincapié mejoramos mucho nuestra línea central y formamos una pareja temible. Que ojo Haaland, ten cuidado cuando vengas al London Stadium porque lo puedes pasar fatal. Le restamos 26 millones y medio de libras y añadimos un nuevo defensa central, una nueva pieza a este nuevo West Ham United. Y ahora que nos llevamos bien con Arteta y que nos llevamos bien con el Arsenal es el momento de hacerles una llamadita porque hay un jugador que no tiene hueco en su equipo y que a nosotros nos interesa. Kieran Tierney es un absoluto jugadorazo, pero tras la llegada de Finchenko parece haberse quedado sin hueco en el equipo. Y el Arsenal después de gastarse muchísimo dinero en The Clan Rise también necesita hacerle un favor al fair play financiero y adaptarse un poco a las cifras que esta pide porque si no se puede meter en problemas económicos. Por lo tanto, nos hacemos un favor mutuo, nosotros fichamos a un lateral izquierdo increíble. Kieran Tierney tiene un equipo en el que va a ser una estrella y titularísimo y además el Arsenal mejora su posición económica y puede seguir construyendo ese club campeón que está formando ahora mismo. Pichaje caro, nos hemos gastado 25 millones de libras que se restan de nuestro presupuesto, pero yo creo que es una oferta más que interesante y que dentro de un par de años diremos, este tío debería habernos costado 50. Ya está aquí Tierney en nuestro lateral izquierdo. Otro jugador que parece haber pedido salir de su actual equipo porque no cuenta con todos los minutos que le gustaría es un actual campeón del mundo, que además fue muy importante. El del lateral derecho Kufal no le da para ser el titular de este equipo. Y ya tenía pensado fichar a un lateral derecho, es más, lo tenía ahí puesto ojeándolo para ver qué tal nos funcionaba. Señores, vamos a fichar a un jugador que le dio una copa del mundo a su país. Entonces, Gonzalo Montiel, que además se dice que quiere salir del Sevilla porque con Jesús Navas no está teniendo todos los minutos que le gustaría, llega a nuestro equipo por 20 millones de libras, que yo creo que es un fichaje más que interesante, un buen precio para todo un campeón del mundo. Y con él estamos ya terminando de configurar un once muy potente, pero bueno, de esos primeros 160 millones vamos a restarle los 20 de Gonzalo Montiel. Un fichaje top, pero que no sea demasiado caro, que no cueste más de 40 millones, que es más o menos lo que nos queda, y que dé de verdad el salto de nivel que necesita este equipo. Por ahora hemos fichado por 25 millones de libras a Kieran Tierney, por 26 millones y medio de libras a nuestro coleguita Incapié, a Calvin Phillips por 20 millones de libras, a Salomontiel por otras 20, a Oliver Skip por 12.900.000 libras. Y con este último fichaje cerramos este mercado. Nos hemos gastado un poco más de lo que nos costó de Clan Rice, pero menos del presupuesto que teníamos. Y es que Jonathan David, el delantero del Lille, da el siguiente paso, había que darlo, de Francia e Inglaterra, por 32 millones de libras, 100.000 dólares, por un jugador que hoy me parece top, muy jovencito, y que además es el típico que se va del Lille a un equipo top 7, top 8 de Inglaterra, y luego directamente el siguiente paso es Real Madrid, Barça, Manchester City o Bayern de Múnich. Al final hemos cambiado los 105 millones de libras que nos costó de Clan Rice, por Gonzalo Montiel, Piero Incapié, Kieran Tierney, Calvin Phillips, Jonathan David y Oliver Skip, por un precio algo superior, pero tampoco os creáis que demasiado. Aquí lo veis, nos hemos gastado las 105 millones de libras que nos dieron por de Clan Rice, más unas 33 extra. Ay, no, 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 el número no, este número no, no puede ser. Ah, ya, ya estoy viendo los comentarios. Vale, ahora lo que toca es ver cómo nos iría en esta temporada, y para ello vamos a simular la temporada entera, y veremos qué ha conseguido el West Ham en su primer año post de Clan Rice. He simulado justo hasta el final de la temporada, vuelvo y de repente veo que estamos en la final de la Europa League, por lo que veo, hemos eliminado la Juve y hemos ganado al City en Liga. ¿Qué es esto? Oye, ojo, eh, final de la Europa League en nuestro primer año post de Clan Rice. Flipas. Ahí con Jonathan David nuestro delantero. Encima el Anfield en el campo de Liverpool, final de la Europa League. ¿Y esto qué es? Ojo que puede ser el segundo título europeo de la historia del West Ham, y encima un título ya bastante más importante que la Confer. Ah, bueno, bueno, oye, hemos eliminado al PSV, al Transborzor y a la Juve. Voy a jugar, está feo, porque hemos dicho que no íbamos a jugar, que íbamos a simular la temporada, lo voy a dejar aquí simulando, pero si ganamos la final de la Europa League, triunfará total de mercado, eh. Ah, bueno, ah, bueno. Bueno, golito de Pablito Fornals. Ah, que por cierto, Paquetá estaba con roja. Hemos metido a Fornals para que sea el nuevo Paquetá, y golito, flipas. Es que equipazo nos ha quedado, eh. Areola, Montiel, Suma, Incapié, Tierney, Suchek, Phillips, Bowen, Benraba. Ahí debería estar Paquetá, pero está por Nals, que ha marcado gol. Y Jonathan Davies, es un equipazo. Y nos vamos a la segunda parte ganando. ¿Qué está pasando? Nos ha marcado gol, gol de Zubimengui. 1-1. Por favor, estaría tan increíble ganar este partido. ¡Ojo! Ufff, a la prórroga. Vale, 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 vale. ¡No! ¡No! Gol de Sorlo. ¡Ah! Última jugada del partido. Última jugada del partido. ¡Última jugada del partido! ¡Gol! ¡Gol en el minuto 120! A penaltis. Ay, ay, que me toca elegir a los lanzadores de penaltis. Eh, pues eh... No, Montiel tiene que tirar el quinto. ¿Te imaginas que marca Montiel otra vez el gol que nos dé la Europa League como con Argentina en el Mundial? No, venga, el cuarto. Vamos, Jonathan. Vamos, Jonathan. Gol. Vale. Vale, vale, vale. Ollarzabal. Gol. Bueno, no pasa nada. Suchek. Gol. Bien. Va Bryce Méndez. Lo falla, lo falla, lo falla. ¡Lo falla! Lo falla, lo falla. Bowen. Gol de Bowen. Ojo. Ojo. Sadiq. Lo mete. Vamos, Montiel, no puedes fallarme esta. Lo mete. Mira, voy a entrar porque si ganamos quiero ver la celebración. Me da igual. O sea, ya está casi. Quiero decir... Me voy a parar esta y ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campeones! Oye, loquísimo esto, eh. Somos campeones de la Europa League en este West Ham Post de Clan Rise, que es uno de los mejores jugadores de su historia. Bueno, y a ver cómo ha ido la temporada, claro. Porque es que yo he simulado, me he ido, vengo aquí, veo que estamos en la final y no sé qué ha pasado. Ya, 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 que somos campeones de la Europa League con gol en el 120 de Jonathan David. Qué locura, qué locura, loco. Mira cómo lo celebran. Es que, de verdad, increíble, increíble. O sea, este vídeo es cine. ¡Campeones de Europa! ¡Jojo! Ya lo va a levantar y ya está. O sea, campeones de la Europa League. Como ya habéis visto, hemos ganado la Europa League en esta temporada. El Cuipear nos ganó en la ronda 3 de la Carabao. La Carabao que la ganó el Liverpool. Los Wolves nos ganaron en la ronda 4 de la FA Cup. Se la ha ganado el Cinti al Arsenal de Clan Rise. Y en Premier hemos quedado terceros en Premier por delante del Arsenal. Oye, muy loco esto, ¿eh? Terceros en Premier League. Solo por detrás del Citi del United con 76 puntos y el Arsenal ha quedado 6. Jonathan David, nuestro fichaje, ha subido 4 de media y ha marcado 32 goles y 5 asistencias. Paquetá se ha puesto en 86 de media. Montiel ha subido 4 y se ha puesto en 83. Phillips ha subido otros 3 y se ha puesto también en 83. Oliver Skip ya está en 80. Tierney ha subido 3 y se ha puesto en 84. Incapié ha subido 4 y se ha puesto en 82. ¡Vaya mercado! Tierney que le compramos por 22 millones está en 39. Incapié que lo compramos en 20 está en 38. 36 millones y medio David, 32. Calvin Phillips, 31. Gonzalo Montiel, Oliver Skip ha duplicado su valor. O sea, increíble. Según nuestra simulación del modo de carrera, si me contratasen a mí de director deportivo del West Ham, la venta de Clan Rai sería la mejor venta de todos los tiempos. Y ahora nos despedimos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si es así, dejad un like. Si queréis más vídeos como este, haciendo pequeños experimentos en el FIFA, los hacemos. Como siempre, como no se despedir los vídeos directamente, sale aquí el canal, aquí los vídeos y nos vemos en la próxima. ¡Chao familia!